El tema de la semana que ustedes han elegido es el de los tsunamis. Primero vamos a definir qué es un tsunami. Un tsunami es un evento que se relaciona con una propagación de agua, de cuerpos de agua, a muy alta energía, en forma de olas, y a muy alta velocidad. Y estos se forman principalmente por un desplazamiento vertical de agua, de forma muy rápida. Las causas de los tsunamis pueden ser varias. La causa principal es por la presencia de un terremoto, un episodio de un terremoto en el océano. Pero para que se forme un tsunami en el océano, las condiciones son de que este evento tiene que ser de una magnitud alta, considerablemente alta, y tiene que haber justamente un desplazamiento vertical de masas en el lecho oceánico. Sabemos que los tsunamis, a partir de este evento, generan una serie de olas que se desplazan a partir de este epicentro. La velocidad de estas olas depende directamente del espesor del lecho oceánico. En el medio del océano vamos a tener un espesor muy grande, por lo que vamos a tener una velocidad de propagación muy alta, con una altura de olas que no supera el metro. Pero ¿qué sucede? Cuando estas olas llegan a una plataforma continental o a una costa, este lecho oceánico empieza a disminuir su espesor, lo que genera que disminuya la velocidad de esta propagación de estas olas. Por lo tanto, como disminuye la propagación, las olas van a ganar mucha altura, ¿sí? Y pueden llegar a ganar decenas de metros de altura, causando destrucciones que ustedes ya saben, por ejemplo, el terremoto que ocurrió en 2004 en el Océano Índico, que fue de 9.1, que principalmente afectó a la ciudad de Sumatra, en Indonesia, llevándose consigo 230.000 vidas. Por eso los tsunamis son tan peligrosos, y es necesario generar alertas tempranas de estos tsunamis. Estas alertas se definen, justamente se afinan, midiendo de forma rápida los epicentros de estos terremotos. Si un epicentro ocurre en el Océano, y hay poblaciones cercanas a ese epicentro, se genera una alerta temprana. ¿Solamente se ocurren en los océanos los tsunamis? No, los tsunamis pueden ocurrir en muchos lagos. Por ejemplo, en lagos, ¿sí? O fiordos. Los fiordos son lugares que son muy, pero muy propensos a generar tsunamis. ¿Por qué? Porque los fiordos son valles en los que tenemos entrada de aguas del mar, que también involucra la presencia de glaciares. Y sigamos un ejemplo, en 1958 en Alaska, en un fiordo en Alaska, se produjo un desprendimiento de masas de una montaña, lo que generó un tsunami, sí, una propagación de olas, pero la presencia de este valle hizo que estas olas se amplificaran en altura, generando el tsunami con mayor altura registrada en la historia. Esta altura de olas llegó a tener 50 metros de altura, llegando a una altura de 524 metros sobre el nivel del mar, escalando en la superficie de la zona montañosa, ¿no? Bueno, ¿solamente por esto se producen los tsunamis? No, las causas son muchas. También están las causas producidas por meteoritos, ¿sí? Los meteoritos también pueden llegar a generar tsunamis. Y tenemos, por último, las erupciones volcánicas. Por ejemplo, el Krakatoa, a fines del siglo XIX, generó una explosión, una erupción volcánica, que también generó un tsunami muy deftor. Bueno, estas son algunas de las causas que conllevan la formación de tsunamis. Hay que tener mucho cuidado con ellos. Siempre es importante estudiar la ocurrencia de terremotos a un tiempo rápido para poder generar las alertas correspondientes. Bueno, esto es más o menos lo que les quería decir de tsunamis. Estén atentos a las próximas encuestas del Planetario de la Universidad Nacional de La Plata. Y, bueno, sigan cuidándose mucho y nos vemos la próxima semana. Gracias.